Una de las cosas más lindas que nos da el tenis es la posibilidad de viajar. En este caso visitamos Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires, donde hicimos una clínica con los chicos y profes del lugar. Hola, soy Juan José Seminara y esta es la clínica de Martín Masaya Arguello, acá en Bahía Blanca. Se empieza a dar inicio a la clínica de Martín, acá en Bahía Blanca. Estas son las primeras víctimas de Martín. Martín le está aplicando la golea. Martín, te voy haciendo muchas goleas. ¿Te voy a ganar mucho vos cuando eras chico o no? De chico volví mucho, a las 25, ahí volví. ¿Le querés algo, Nicolás? Volví a 10. Martín, si me da una indicación a mi derecho, otra vez. Martín haciendo correr a los chicos. Si no podés bien, después terminamos bien tomando el brazo y seguramente sin todas las muñecas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Eso. Chicos, a Martín le dije que ustedes eran la promesa valiense. Por favor, no me hagan quedar malo. Martín haciendo una entrada en calor más que exigente para el grupo de competición. ¡Uh! Quedó registrado ese, ¿eh? No, está bien, ya vas a ver. Acordate de esas, ¿eh? ¿Le aprendió algo a la familia de tenis o no? Bueno, es un evento muy importante, pero sobre todo para los jóvenes. Para los chicos es algo muy lindo y aparte espero que lo aproveche, ¿no? Eso es muy importante. Empezaron los puntos y ahora Martín a correr. Lo que pido es que le damos un verdadero aplauso para Martín. Por todo el tiempo que nos dio. Martín. Bueno, muchas gracias. Va a ser muy bien. Así que las agradecidas. Espero volver a publicar. Llegamos al final de un nuevo capítulo de Segundo Saque. Muchas gracias por acompañarnos en este recorrido por todo el mundo del tenis. Nosotros nos volvemos a encontrar la semana que viene para seguir viviendo Segundo Saque acá, en Fox Sports. ¡Chau! Voy a cruzar adelante de cámara y hacemos al otro lado. Ya te tiras, me voy a cruzar adelante de cámara. Es Susana. Hola. ¿Sos? ¿Charlando? Espera, espera que me agarró epilepsia. ¿Y lo vas a vivir? Está bien, está bien. Va de nuevo. Te has presentado al coach. Este es el coach del Call Sanitas Team. Bueno, seguíamos. Te digo con vos, Duque Marino. Alrededor del mundo la gente está cambiando por Nokia Lumia. Animándose a sacar fotos donde nadie más se anima. Cargando la batería de forma inalámbrica. Y dejando que la ciudad lo siga sorprendiendo con Nokia Vista Urbana. Es hora de hacer lo que querés hacer. Nuevo Nokia Lumia 920. ¿Qué esperás para cambiar?